Ay, ¿para qué vienes a decirme que tienes obvio para picarme? Para ver si me pellizco, si me sonrojo, crees olvidarme. Ayer dijiste quererme, que era tu vida, que era tu alma. Y ahora qué payaso tienes, si tú no aguantas una llamada. ¿Y qué te puedo decir? Que lo siento por él. Sé que me quieres a mí, y tú te burlas de él. ¿Qué vienes al corazón? ¿De qué me vas a olvidar? Sigue con la procesión, sigue el milagro al final. Amor con amor se olvida, amor con amor se paga. Amor con amor se olvida, amor con amor se paga. Y yo siempre a una semilla, ay, que tú nunca podrás olvidarla. Y yo siempre a una semilla, que tú nunca podrás olvidarla. Ay, esos besos que te di, que te podían a temblar. Un abrazo y hasta amar, solo lo vives en fin. No busques fuego al azar, ay, ay, es tu diario vivir. Solo hielo encontrarás, si te separas de mí. Amor con amor se olvida, amor con amor se paga. Amor con amor se olvida, amor con amor se paga. Y yo siempre a una semilla, ay, que tú nunca podrás olvidarla. ¡Adi, vamos, Luis! ¡Adi, Luis! ¡Adi! Ay, no ha pasado mucho tiempo que terminamos nuestros amores. Y ya vienes con el cuento que hay en tu vida, hay otro hombre No fijas lo que no sientes, más por despecho que por amores Juegas con los sentimientos, tienes dos cartas y yo soy el Dios ¿Y qué te puedo decir? Que lo siento por él, sé que me quieres a mí Y tú te burles de él, le mientes al corazón de que me vas a olvidar Sigue con la procesión, sigue el milagro al final Ahí es que amor con amor se paga, amor con amor se paga Amor con amor se olvida, amor con amor se paga Y yo sembré una semilla, hay que tú nunca podrás olvidar Y yo sembré una semilla, hay que tú nunca podrás olvidar Y yo sembré una semilla, hay que tú nunca podrás olvidar Un abrazo y hasta más, solo lo vives en mí No busques fuego al azar, hay en tu diario vivir Solo bien lo encontrarás, si te separas de mí Amor con amor se olvida, amor con amor se paga Amor con amor se olvida, amor con amor se paga Y yo sembré una semilla, hay que tú nunca podrás olvidar ¡Brava, bravísima!